Hola a todos, todas y todes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo capítulo de Navegando entre libros. En el vídeo de hoy día, como lo vieron en el título, voy a estar haciendo una especie de este vídeo recapitulación, muy bien Angie, donde voy a estar contándoles cuáles son los libros clásicos que quiero leer durante este año 2022, pero obviamente haciendo esta revisión del vídeo que hice muy similar el año pasado, o sea en el 2021, para ver si efectivamente logré este mini desafío de libros que quería leer durante este año 2022, o sea perdón, 2021. Comencemos para hacer esta revisión de libros clásicos. El primer libro que les mencioné en aquel vídeo fue Madame Bovary de Gustave Flavert, Este libro sí lo leí durante ese año 2021, lo amé completamente, ustedes saben que a mí me encantó esta novela. Este libro nos cuenta la historia de Emma Bovary, una mujer que se siente muy insatisfecha dentro de su matrimonio, que tuvo que casarse porque en realidad no tenía otra opción en la vida, y empieza a aburrirse de esta vida de casada y empieza a buscar nuevas experiencias, digámoslo de alguna manera, es muy muy interesante, sobre todo la construcción de Emma Bovary, el personaje principal, fue mi favorito, esa inconformidad de todo, de la vida básicamente, lo encontré esplendoroso, creo que no es un personaje que le va a gustar a todo el mundo, pero aún así a mí me fascinó completamente. El otro libro que mostraba en aquel vídeo fue La Casa del Páramo de Elizabeth Gaskill, y lo leí también este libro, me gustó mucho, si bien no es un libro con el cual uno pueda cotejar el estilo narrativo de Elizabeth Gaskill, sí es un buen inicio, creo que es una novela corta de la autora, entonces eso también nos da la oportunidad de conocer su estilo, más allá de aventurarnos con una novela mucho más larga, o enredarnos en una historia con personajes quizás un poco más complejos. Otro libro que también les mencionaba, más bien obras de teatro, fueron Hamlet y El Rey Lear, no leí ninguno de los dos, aquí me caí completamente, Hamlet lo iba a leer con el club de lectura durante el mes de noviembre, sin embargo, como ya les comenté a los chicos en el club, tuve una serie de desafortunadas situaciones durante el mes de noviembre y diciembre del año pasado, Hamlet lo voy a dejar pendiente para este año 2022, porque terminé hace muy poquito de leer Hamlet de Maggie O'Farrell, que es un libro donde nos hablan sobre la familia de William Shakespeare, y sobre el hijo de William Shakespeare, y tiene relación con la obra de Hamlet. Bodas de sangre de Federico García Lorca, una obra de teatro que también leí el año pasado y que me encantó, fascinó completamente de principio a fin. Como lo dice su nombre, es tal cual, de hecho lo que menciona su nombre, una boda, que sucede algo y hay sangre que se derrama, por supuesto. Creo que es una obra de teatro espectacular, yo no sabía qué esperarme de esta novela, realmente no tenía mucha fe en lo que iba a encontrar, pensé que iba a ser algo como muy pesado, muy tedioso de leer, y todo lo contrario. Fue una obra de teatro muy entretenida de leer, que te engancha de principio a fin, es una obra de teatro bastante movidita, con muchas cosas que van sucediendo, y me encantó. Y los últimos dos libros de Henry James, como les dije, no leí ninguno de los dos, fueron Las Bostonianas y Retrato de una dama. Yo les comenté en aquel video que ustedes me pudieran ayudar a votar qué libro de este autor podía leer. Sin embargo, ustedes me recomendaron otro completamente diferente del autor. Lo que me lleva a la segunda parte de este video, y es que quiero contarles cuáles son los libros clásicos que pretendo leer, o que están en mi lista de libros que quiero leer durante este 2022. Me voy a lanzar este 2022 con quizás uno de los libros que es de esos libros gordos, de esos libros que uno se la piensa antes de leer, porque uno no se lanza así como así a un libro de literatura rusa. Pero creo que es el momento adecuado para leerlo. Tengo muchísimas ganas. Y bueno, se trata de Guerra y Paz de León Tolstoy. El año pasado leí Crimen y Castigo de Dostoyevsky, y este año me tocaría, entre comillas, leer algo de Tolstoy. Así que quiero leer Guerra y Paz. Leí Ana Karenina antes de este libro del mismo autor, y me siento muy preparada mentalmente para leer Guerra y Paz. Espero estar preparada. El otro libro que pretendo leer este 2022 es, como les decía de antes, una de las recomendaciones que me hicieron ustedes en el video del 2021, que fue Washington Square de Henry James. Como yo les pregunté qué libro leer de este autor, muchas de ustedes me recomendaron, de hecho yo creo que toda la gente que me comentó algo de Henry James, me recomendaba leer Washington Square. Así que les voy a hacer caso, todos me han dicho de que es un relato corto, de que es una historia que me va a gustar bastante. Los comentarios fueron totalmente positivos en ese video, así que tengo muchas ganas de leerlo. Espero también que no me lo salte, y espero poder encontrarlo. El siguiente libro que quiero leer, es un libro que vamos a leer en el NetClub de lectura, en el mes de junio. Sí, se trata de La Casa de la Alegría de Edith Warthorn. El año pasado también leímos a Edith Warthorn, y la verdad es que no me gustó tanto, leímos La Edad de la Inocencia, pero a este libro le tengo todas las fichas. Creo que lo voy a disfrutar mucho, que me va a gustar mucho más que La Edad de la Inocencia, porque La Edad de la Inocencia creo que también me jugó un poquito en contra de la edición, que la letra era muy pequeña, entonces se me hacía un poco incómodo también de leerlo. Así que nada, cruzo los dedos para que me guste, para que sea una historia que disfrute mucho. Sé que hay muchos fanáticos de Edith Warthorn en el club de lectura, así que espero coincidir con ellos en esta ocasión. Otro clásico que quiero leer este 2022, y aquí ya estoy como apostando realmente a lo que tengo en la estantería, y a que voy a leer muchos clásicos, o a que voy a leer lo que tengo pendiente, una de dos. Y es Billet de Charlotte Brontë. Billet es de los pocos libros de las hermanas Brontë que yo no he leído, sin embargo este año entré a un readathon, o a una maratón de lectura de las hermanas Brontë, donde vamos a estar leyendo todas las obras de las hermanas Brontë. No recuerdo bien en qué mes corresponde leer Billet, pero sí o sí se va a leer durante este año 2022, así que me lo voy a llevar, porque es un libro que le tengo además muchas ganas de leer. Y siguiendo también con las hermanas Brontë, quiero leer Shirley, también de Charlotte Brontë, justamente por este readathon, que los comentarios siempre comentan, valga la redundancia, de que es un libro como más pesado de leer, así que como me siento un poco más intimidada al respecto, a diferencia de cómo me siento con Billet. Pero sí o sí voy a pretender leerlo este año, voy a poner todo mi esfuerzo para leerlo, aunque sea el único libro que lea durante ese tiempo. Y nada, para terminar por fin de leer todas las obras de las hermanas Brontë, y por si acaso me queda un poco de tiempo, digamos, entre medio de todas las lecturas, me encantaría leer Vida de Charlotte Brontë, escrito por Elizabeth Gaskell, que es la biografía de Charlotte Brontë, contada desde la visión de esta autora, que fue amiga de Charlotte Brontë. Entonces, si me queda tiempo de leer estos dos tochos, voy a leer la biografía. Así que nada, crucemos los dedos para ver si es que me, realmente puedo alcanzar a leerlo. Yo creo que sí, como les digo, tengo muchas ganas de leer este 2022. Y por último, como ya les comenté de Nante, quiero incluir en este listado Hamlet de William Shakespeare, porque como leí Hamlet, como les decía de Maggie O'Farrell, quiero hacer esta conexión entre las dos historias, y Hamlet es una obra que, al parecer, leí hace muchos años atrás, pero que no recuerdo absolutamente nada de la obra. Así que sí o sí la quiero releer, para tener esta conexión más fresquita entre ambos libros. Y esperemos que funcione. Y bueno, chiquillos, esos son los libros que quiero leer durante este año 2022. Si a ustedes les gusta leer clásicos, cuéntenme qué libros clásicos pretenden leer durante este año 2022. O más bien, cuéntenme qué libros sí o sí quieren leer durante este año. Además, les pido que si quieren, ustedes me puedan recomendar libros clásicos para leer. Este año, como les digo, quiero leer muchísimos libros, así que me encantaría que me pudieran recomendar sus libros clásicos favoritos, si es que no los he leído, para anotarlos en mi lista de pendientes. Y como siempre, les dejo todos los links a mis redes sociales abajo en la caja de la descripción. Si les gusta navegar entre libros, los invito a que puedan ayudarme en Patreon, y patrocinar el canal, para poder seguir haciendo más videos, y más contenidos como este, y también en redes sociales. Cuídense mucho, que estén muy bien, y nos vemos la próxima semana. Adiós, Bye.